Santa Sede. Francisco recibió con un abrazo a 10 jóvenes refugiados cristianos de Nigeria. Con motivo de la Audiencia General, en el Aula Pablo VI, el Papa Francisco recibió el miércoles con un abrazo a 10 jóvenes refugiados cristianos que huyeron de la violencia en Nigeria y desembarcaron en Lampedusa, después de cruzar el desierto y realizar seis meses de trabajos forzados en Lidia. Los refugiados nigerianos, informó el Observatorio Romano, están participando estos días en un campamento internacional organizado por la obra de Giorgio Lapira, pero llevan cuatro meses viviendo en el seminario de Fiesole. Para presentar a los jóvenes al Santo Padre también estaba el obispo de Fiesole y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Italiana, Monseñor Mario Meini, junto al seminarista Francesco Chiapetri. Los chicos nigerianos no están solo acogidos en el seminario, sino que viven en la comunidad, explicó el trelado, y esta forma de intercambio es una gran señal de la verdadera solidaridad. Monseñor Meini añadió que como profesor de teología, estoy seguro de que para nuestros doce futuros sacerdotes es una experiencia más formativa que cualquier curso de estudio, porque el enriquecimiento es verdaderamente mutuo.